Dos hospitales que hoy están con código rojo y amarillo y la verdad que los colegas me dijeron que hay muy poco movimiento, que lo que han atendido han sido válidas las atenciones y que, bueno, esta es la visualización de... no de falta de responsabilidad, como nos pidió a los gremios que hagamos las cosas en el ministerio, sino la falta de respeto, por otro lado, para el nombramiento de la precarización que tenemos en la gente que está en este momento trabajando. El paro se está llevando de la mejor forma posible y la verdad que el acatamiento también debemos agradecer a la gente que entiende nuestra problemática y que sabe que es un problema verdadero el que está sucediendo. ¿Cuál es la sensación de los médicos que están realizando en este momento el paro? Es la crónica de una angustia anunciada. O sea, más de lo mismo. Están abocados a otras cosas ahora. Están abocados a mostrar alguna actitud diferente y olvidarte un poquito de la trinchera. Aquella trinchera que hizo fuerza para poder salir adelante en salud y que hoy está un poquito relegada. No tenemos agua, pero tenemos los pies sucios. En caso de que no haya un llamado para una reunión, ¿cómo van a seguir? Porque hoy es 24 horas, la próxima semana son 48. Bueno, ya los colegas empezaron a hablar en la aceptación de las 48 de que esto seguía para largo, hasta tanto no tengamos una respuesta. No nos olvidemos que ya vamos a estar en febrero y el gobierno prometió que en febrero nos sentaba en paritaria. Yo siempre digo, por suerte febrero tiene 28 días y no tiene 31. ¿Qué día de febrero nos va a tocar la paritaria? No lo sabemos. No lo sabemos.